Un espacio que personaliza la atención a las problemáticas femeninas y de la familia son las casas de orientación a la mujer, representativa de un destacado quehacer, la provincial en Bayamo, dotada de especialistas como jurídicos, psicólogos, economistas, peluqueras, por solo mencionar algunos, atienden por diferentes vías. Destacan los cursos de adiestramiento. En estos momentos se realizan 20, entre los que destacan cajero integral, peluquería, masaje, dependiente, operadores de maquinaria de tabaco con oferta de empleo inmediato. Vine aquí a la casa de orientación a la familia que nos brinda varios cursos. Entonces el curso que más me gustó fue el de dependiente integral, que me ayudó. Y entonces el profesor Alexi nos preparó para saber un poco más sobre qué es trabajar en restaurante, trabajar en las tiendas, trabajar en gastronomía. Y entonces nos preparó y nos ubicó. Otro de los espacios que distingue es el grupo de la tercera edad con diversas actividades. Las casas también son una vía de ingreso para el autofinanciamiento de la organización. Los cursos de tres meses con un pago de 225 pesos y los de seis con un importe de 450. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.